Está por iniciar septiembre, mes dedicado a la independencia de nuestro país y las autoridades de gobernación dieron a conocer las actividades para celebrar dicha gesta. El periodista Max Villalta nos brinda los detalles. ¡Arriba el Salvador! El Salvador conmemorará 193 años de independencia patria. Este 1 de septiembre, las actividades cívicas serán inauguradas en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz. Se ha elegido este lugar por ser la cuna del prócer presbítero José Simeón Cañas. Miembros del Comité Cívico Nacional detallaron que los diferentes eventos alusivos a la independencia tienen un solo fin. Es la de promover la identidad y el civismo centroamericano y nacional. Del 5 al 7 de septiembre, la Antorcha Centroamericana de La Paz recorrerá todo el país. El 7 de septiembre, se desarrollará el desfile de párvulos a nivel nacional. Del 8 al 12 de septiembre, se celebrará la Semana Centroamericana en todos los centros escolares. El 12 de septiembre, a las 3 de la tarde, los representantes de los tres órganos del Estado entonarán las notas del himno nacional en el Monumento al Divino Salvador del Mundo. El 15 de septiembre, se desarrollará la fiesta cívica a nivel nacional. En su mayoría, las actividades estarán concentradas en esta capital. Van a participar un promedio de 30 bandas. También van a haber actividades coordinadas con el INDES, con la Secretaría de la Cultura. Para este 15 de septiembre, la Fuerza Armada modificará la salida de su desfile. Ahora no va a iniciar como tradicionalmente lo hemos hecho, desde la Plaza Beethoven, sino que desde el Redondel Masferrer. Es decir, va a ser ligeramente más largo. Van a participar diferentes escalones, el aéreo, el de transporte, el pedestre. La Fuerza Aérea surcará el cielo con los aviones A-37, que el gobierno salvadoreño compró a Chile. Tradicionalmente, hemos volado nada más el área metropolitana de San Salvador. Sin embargo, hoy nos hemos preparado para que la Fuerza Aérea haga un vuelo en todo el territorio nacional. Es decir, vamos a tratar de sobrevolar por las cabeceras departamentales. La clausura del mes cívico se realizará el 30 de septiembre, con un desfile que lo conformarán diversos sectores. Así como se desarrollará un concierto de la Sinfónica Nacional Militar en el Teatro Nacional. Max Villalta para Tele2.